Me he encontrado aquí una que va cargando con un jamón para las navidades, ¿no? Sí, no sé. Había una cosa ahí colgada y digo... Mario peinao. Mario peinao. Está aquí Virgen. Me estaba yo peinando. Se está poniendo guapo. Para la foto. Mira. Aquí se ve, ¿verdad? Sí. Trae tres cerros palentinos. Estoy aquí con Virgen. Quiero saludar aquí. Aquí estamos preparados para pasar frío. Hace mucho frío hoy. Y me ha dicho Virgen que viniese a esta carrera. Que me iba a pasar de p*** madre y... De momento lo que hace es un frío que da una pereza salir ahí fuera. Hemos cogido el dorsal, estamos en el coche. Dios mío. Mira, la ya está preparando ahí. Qué tía. 88. Ojo, que esta le da... Esta es del... Del tripi. Eso tiene mucho caché aquí en... En la zona, ¿eh? Y si vas a ganar un premio hoy. No, no. Un jamón. No, ojalá te le lleves tú el jamón. Pero a media. Vamos a ir a partir. Ha de mucho frío. Vamos a ver qué tal se da. Hay que tomar un café en el premio para entrar en calor. Buenos días. Bienvenidos un día más. Aquí estoy. Que está Mario. Está por ahí. El cerro este. de Palencia para correr en Palencia. La carrera de los tres cerros palentinos. 12 kilómetros. 400 metros de desnivel. Está ese cerro y otros dos. Hace bastante frío. Parecía que iba a llover. Ahora mismo ha parado. Hace un momento llovía. Bueno, un día un poco austero, pero... Vamos a intentarlo a ver qué tal se da. Ahora os cuento. Mucha gente aquí preparada para correr, ¿eh? Mucho atleta. Esto ya es un trail, pero es un cross. Y hay mucho atleta, mucha liebre. Vamos a ver qué tal se da. Voy a calentar un poquito, ¿eh? Ahora sí, Virgen. ¿Preparados para salir? Preparadísimo. Ya estamos aquí. Tres cerros. ¿Está para la lluvia? Menos mal. Claro. A ver si nos dejan. El medio no tenemos. El medio no tenemos. Yo creo. El menos, ¿no? 12 kilómetros. Eso es. Venga, suerte. Suerte. No. Gracias por ver el video. 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 Como digo, siete kilómetros y medio. Y venga, que estamos fuertes. Segundo trail consecutivo. O sea, la más pasada. Tres en la raya y hoy en Palencia. Minitemporada. Me he encontrado aquí una que va cargando con un jamón para las navidades, ¿no? Sí, no sé. Había alguna cosa ahí colgada y digo, pues, ¿a quién me la lleve? Si no es de nadie, es tuyo. No, 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 no me ha dicho nada. Bueno, ánimo, que no te queda nada. Nada, lo mismo te digo. ¿Tu nombre? Yo, Fernando. Fernando, ¿de dónde vienes? Yo de aquí, de este pueblo. ¿De aquí de Palencia? Bueno, pues un jamóncito que se lleva a la navidad. Venga, Fernando, ánimo, que no te queda nada. Jamoncito que se ha encontrado ahí. Bueno, ya lo habéis visto. Ahí iba Fernando con un jamón que se ha encontrado. Había un jamón escondido en el recorrido y el que le encontrase y le portease hasta la línea de meta se le llevaba. Pues, así a ojo, había 10 kilos de jamón, ¿eh? Lo llevaba bien, ya lo tenía hecho, le quedaban 3 kilómetros y lo llevaba solo. Oye, eso que te llevas, un premio diferente. 12 kilómetros, hemos quedado un kilómetro, subir al cerro del Cristo y bajarle por la otra parte. Y ya se ha acabado. Cuarta, viene ahí. Venga, vamos. Bueno, bajamos estas escaleras y ya lo tenemos, ¿eh? Está justo ahí abajo, a la meta ya. Bueno, la carrera del trail de los tres cerros Palentina 2019 terminada. 12 kilómetros, 400 metros de nivel, muy rápidos, un subio-baja constante y tres cerros importantes. Muy bien, muy rápido ha sido hoy, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Sigue llegando gente y a ver si viene ya Virgi, que ya la tiene que faltar muy poco a mi compañera de hoy, a Virginia. A ver, mira, viene ahí, viene ahí. Voy a grabarla, si me entra. Ahí está, en Trandermetal, valiente como un rayo, Virginia. Lo portillo de mi pueblo, ¿eh? Hemos venido juntos hoy a correr aquí. Nada, damos por finalizado este vídeo. Nada, esperamos que os haya gustado un vídeo, a lo mejor un poco más rápido de lo habitual. Hoy ha sido una carrera muy, muy rápida. Nada, me dais un like y nos vemos otro día.